Hoy en día todos nos comunicamos por WhatsApp, por correo, por las redes sociales, ¿sí o no? La comunicación escrita ha pasado a ser fundamental en nuestras vidas. Y la comunicación escrita tiene un grave problema, ¿y sabe cuál es? Y es que en ellas solo se plasman letras sin emoción, sin sentimiento y por eso que inventaron los emojis. Los emojis ayudan a que nuestras letras tengan emoción, pero no es suficiente. ¿Usted se imagina todas las conversaciones que usted tiene por mensaje? Piense, se comunica con familiares fuera del país, con amigos, relaciones laborales. Y yo quiero alertarte, quiero decirte que hay un grave peligro en ese tipo de comunicación. Y es que ellos no nos escuchan, ellos no nos ven, sino que ellos van a interpretar lo que escribimos. Y en esa interpretación se puede dar pie a un conflicto. Algo que recomiendo es que jamás discuta por mensaje. ¿Me escuchó? Lo que está haciendo es agravar la situación, empeorar el malentendido, terminar de destruir la relación. No lo haga. Es preferible que le diga a la persona o la llame por teléfono o le diga vamos a vernos. Porque si seguimos hablando así, tú vas a malinterpretar lo que yo estoy diciendo y yo también voy a hacer lo mismo. Y cuando eso ocurra, la amistad se habrá perdido. Las comunicaciones escritas son peligrosas. Porque si son víctimas de una mala interpretación, si son víctimas de un hombre o de una mujer que sentencia, juzga, se cree Dios, va a crear malos entendidos. Los malos entendidos se pueden dar en la comunicación verbal, claro que sí, por supuesto. ¿Sabe por qué se da en la comunicación verbal un malentendido? Porque no escucho. Porque mientras te están hablando, estás viendo el teléfono. Mientras te están hablando, estás viendo la televisión. Mientras te están hablando, tú estás pensando en lo que vas a responderle. No en entender lo que te quiere decir. Recomendaciones para no caer en estos malos entendidos. Primero, conceda el beneficio de la duda. Conceda el beneficio de la duda. ¿Sabe qué es el beneficio de la duda? Le voy a explicar. Ante la sospecha de que alguien es culpable. Ante la sospecha de que alguien dijo, hizo o escribió algo con mala intención. El beneficio de la duda me dice a mí que no lo considero culpable. ¿Quieres acabar con los conflictos, con los malos entendidos? Pon tu mano en el corazón. Padre, hoy venimos ante ti. Arrepentidos, pidiéndote perdón. Porque en muchas conversaciones verbales y escritas, hemos querido quitarte tu papel de juez. Y hemos querido, Señor, juzgar, señalar, sentenciar, basado a suposiciones. Basado a la sospecha. Basado al yo creía, yo pensaba, yo me imaginé. Hemos creado conflictos. Grandes y dolorosos. Queremos que saques de nuestro corazón hoy. Te damos permiso, Espíritu Santo, para que el veneno de la mala interpretación salga de nuestras vidas. Que demos oportunidad a las personas de aclarar, de explicar y que nosotros podamos creer y sanar. Perdonamos a todos aquellos que han tenido malos entendidos con nosotros. Y pedimos perdón a todos aquellos a los que les hemos creado malos entendidos. Porque perdonando es como somos perdonados. Ponga su mano en la cabeza. Tu palabra dice que todo lo bueno, amable, justo, en todo lo que hay virtud, bondad, en todo lo que debe ser admirable, que en eso tengamos nuestra mente ocupada. Porque según lo que haya en esta mente, así juzgaremos e interpretaremos el mensaje que los demás nos quieran transmitir. Nos llenamos de todo lo bueno, de todo lo amable, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.